En el nombre de Jesús Me dispongo en este instante Señor para ser instrumento de bendición Para cada uno de mis hermanos, para esta iglesia Lo único que necesitamos es una palabra tuya Y esa palabra bastará para sanarnos Esa palabra será suficiente para transformar nuestro entorno Esa palabra será suficiente para poder pararnos sobre las aguas Háblanos en esta mañana Y permite que a través de ella podamos tomar decisiones de fe Que salgamos de ese estado Señor en el que de pronto Los temores, las angustias, las zozobras Pretenden mantenernos petrificados Ayúdanos Señor para que con la palabra de hoy Nuestro espíritu sea sacudido, nuestro espíritu sea confirmado Para que podamos caminar en la dirección que tú esperas que caminemos Me dispongo en este momento Señor para ser tu instrumento En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana Gloria a Dios Enviamos un saludo también a todos nuestros hermanos A la audiencia que se está conectando en este momento Declaramos que la palabra de hoy Es una palabra rema, una palabra de bendición Vamos a hablar retomando la serie anual que estamos trabajando Sobre verdades liberadoras de Dios Para activar una vida abundante Vamos a retomar hoy esta línea de enseñanzas Con una predica que la he titulado El Dios que no cambia Diga conmigo, el Dios que no cambia En términos teológicos estaríamos hablando de la inmutabilidad de Dios Y esta es una de las mejores noticias que nosotros los cristianos Podemos tener respecto a nuestro Dios Saber que Él no cambia Tener la certeza de que si Él dijo algo Lo cumple porque lo cumple Amén ¿A cuánto les gusta Por ejemplo Desarrollar buenas relaciones con personas confiables? ¿Cierto que sí? Otra pregunta ¿A cuánto les gusta cultivar Una buena relación con una persona Desleal Deshonesta No confiable A nadie, ¿cierto? Pues yo quiero decirte que nuestro Dios Es un Dios totalmente confiable Nuestro Dios es un Dios Que cuando dice sí Es sí Pero también cuando dice no Como decía el Pastor Lorenzo Usted puede pararse en la cabeza Y ese no se mantiene Porque Dios Honra su palabra Cada vez que Dios Ha cumplido una promesa en tu vida No lo hizo por ti Lo hizo por Él mismo Para honrarse a sí mismo Porque Él mismo es La palabra Por eso es que Números 23, 19 Y quiero leerlo Primero en la Reina Valera 1960 Es uno de los versículos Muy conocidos en el ámbito cristiano Luego vamos a leerlo En la nueva traducción viviente Dice la palabra del Señor Números 23, 19 Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo Y no hará Habló Y no lo ejecutará Ahora leamos este mismo texto En la nueva traducción viviente Dice Dios no es un hombre Por lo tanto No miente Él no es humano Por lo tanto No cambia de parecer ¿Acaso alguna vez Habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió Sin cumplir? Diga conmigo Qué bueno confiar en ti Señor Yo creo que todos aquí En algún momento Hemos experimentado Esa Valga la redundancia Esa amarga experiencia De sentirnos traicionados ¿Cierto? De que alguien nos prometió algo Y al final ¿Qué? Salió con algo Totalmente diferente ¿Sí? Nos cambió Las reglas de juego Todos en algún momento Hemos enfrentado Esa experiencia Pero saber Que Dios es fiel Saber Que Dios nunca cambia Eso le entrega Una estabilidad impresionante A nuestra vida Saber que su carácter Que su naturaleza Que su propósito Son inalterables Que más allá De las circunstancias Que más allá De mis estados de ánimo Que más allá De las decisiones Que otros Quieran o pretendan Tomar contra nosotros Realmente Nuestro Dios Es Inalterable Y esta faceta Del carácter De Dios Contrasta Ampliamente Con la naturaleza Del ser humano Los seres humanos Lamentablemente Tendemos a ser Cambiadizos Tendemos a Ser personas Que nos adaptamos Según las conveniencias ¿Cierto? Y esto entonces Obviamente afecta Afecta las relaciones Y por esa razón Es que nuestra Fe Cristiana No se basa En el hombre Por muy bien Que de pronto Se porte Nuestra fe Cristiana Es llamada Si a considerar De pronto La buena conducta De algunos líderes Espirituales Somos llamados A estar Mirando Cómo se comporta El pastor El líder espiritual Eso es bueno Hay que analizar Y luego entonces Dice El apóstol Que escribió A los hebreos Que después De mirar Los resultados De esa fidelidad De ese líder Pues entonces Imitemos su fe Vamos a leer Lo que dice Hebreos 13 7 y 8 Acuérdense De los líderes Que les enseñaron La palabra de Dios Piensen en todo Lo bueno Que haya resultado De su vida Y sigan El ejemplo De su fe El ejemplo De que O sea En que tenemos Que mirar A nuestros líderes Espirituales En su fe Amén En su fe Y dice Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Y siempre Lo que tenemos Que mirar En el hombre Y especialmente En quienes nos lideran Espiritualmente Es el ejemplo De su fe Y si es Buen ejemplo Entonces Sigámoslo Porque el ejemplo De esa persona O de ese líder espiritual Se basa Es en Jesucristo Y si se basa En Jesucristo Tenemos la garantía De que Él es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Cuando uno mira Romanos 1.25 Confirma Que el ser humano Ha caído Ha caído Y su tendencia Es honrar Y dar culto A las criaturas Antes que al creador O sea La tendencia Del ser humano Es deshonrar A Dios Confiar en nosotros O confiar En otros Y no en Dios Es conducirnos Por un camino Erróneo Por un camino Decepcionante Por un camino Donde vamos A terminar mal Porque la Biblia Dice que es maldito El hombre Que confía En el hombre Y estoy hablando De este tema Mis hermanos Porque Parte de lo que Satanás Ha venido utilizando Para que nosotros No podamos Experimentar Las verdades Liberadoras De Dios En nuestra vida Es porque Tenemos la tendencia Es a confiar En el hombre A esperar Más Del hombre A veces A veces Somos tentados A colocar Más expectativa En el ser humano Que en nuestro Dios Y por eso Entonces fracasamos Y por eso Entonces nos Decepcionamos Y por eso Nos desanimamos Y por eso Hay bastantes Bastantes creyentes Que se encuentran Heridos Sentados En las bancas De una iglesia Ahí Estancados Estancados Porque están Decepcionados Del hombre Porque están Decepcionados De aquel En algún momento Donde pusieron Su expectativa Nosotros no debemos Confiar en el hombre Nosotros debemos Confiar en el que No cambia En el inmutable En el Dios Todopoderoso Nunca caigamos En esa tentación De esperar De esperar Más De lo que Deberíamos Esperar De las personas El padre De Joshua Harris Que lamentablemente Ya en estos momentos Él Negó su fe Es una de las cosas Que han tristecido Mi corazón Él escribió Dos libros Muy interesantes Para orientar La vida Sentimental La vida emocional De los solteros Y posteriormente De las parejas Recién casadas Él fue el famoso Escritor del libro Le dije adiós A las citas amorosas Y después Escribió el libro Él y ella Y hace unos Cortos años Decidió Negar Sus escritos Él mismo Los censuró Él mismo dijo Que lo que había escrito Lo consideraba ahora Como una carga Muy pesada Para los jóvenes De hoy en día Sin embargo En uno de esos escritos Él evoca Lo que su padre Siempre le decía Cuando veía A su hijo Que estaba como herido Que estaba decepcionado Que le habían fallado Que lo habían traicionado Le decía Hijo El día que permitas Que Dios Sea Dios Permitirás Que los humanos Sean humanos Y es importante Que nosotros Esto lo tengamos Bien claro Menos heridas Habrían en nuestro corazón Si dejamos De colocar Nuestra expectativa En el hombre Y la trasladamos Más bien En el inalterable En el inmutable En el que no cambia Pero vuelvo y repito La tendencia De nosotros Aún los cristianos Aunque decimos Que confiamos en Dios Nos encanta Esperar del hombre Confiar en el hombre Confiar en el hombre Dejemos que Dios Sea Dios Que realmente Él sea el amo De nuestra vida El que gobierna Nuestro ser Y aprenderemos A permitir Que los humanos Sean humanos Y los humanos Nos equivocamos Los humanos Fallamos Amén Y entonces El día que alguien Te falle En lugar de caer En decepción En desánimo En depresión En rabia En odio En amargura Te vas a llenar De misericordia Y compasión Y vas a orar Por Él Y vas a decir Señor Ten misericordia Así como has tenido Misericordia de mí ¿Estamos de acuerdo Mis hermanos? El ser humano No ha podido Salvarse De sus propios Problemas Menos salvarse De la eternidad Nefasta Que le espera Por eso es de necios Poner nuestra confianza En alguien O en algo No confiable Mis hermanos Y por eso es que Nuestras relaciones Humanas son Tan frágiles Porque estamos Es esperando Del otro El esposo Que todo el tiempo Está esperando Más de lo que Pronto puede llegar A esperar De su esposa Y viceversa Padres Decepcionados Por sus hijos Porque han colocado Una sobre expectativa Hijos que están Decepcionados De sus padres Y entonces Cuando hay un fracaso En cuanto a la expectativa También fracasa La relación Pero cuando Nuestra expectativa Está puesta en Dios Aunque Haya un problema De decepción Haya un problema De fracaso Con alguno De nuestros seres Queridos Al mantener Nuestra mirada En Dios Él nos usará Para traer Restauración Y sanidad En las relaciones Rotas Y entonces Aquí Es donde Entra en escena La fidelidad De Dios Manifestada En su palabra La palabra De Dios Es verdad Diga conmigo Es verdad Creamosla O no O no la creamos La palabra La palabra De Dios Es verdad Y la verdad No depende De nuestros Cuestionamientos O razonamientos La verdad De Dios Es Dios Mismo Es absoluta Y esa verdad Nunca va a cambiar Dios Dios Nunca va a acomodarse De pronto A nuestra Manera de pensamiento Dios Nunca va a acomodarse De pronto A nuestra expectativa Dios Lo que hace es Levantarnos Con su mano Y colocarnos A la altura De sus normas Eso es lo que hace El Señor Dios No tiene ninguna Obligación Con nosotros Dios No tiene ninguna Obligación Con la raza Humana Cuando Él Cumple Su palabra Lo que Él Está haciendo Es honrar Su pacto Él se está Honrando A sí mismo Entonces Por eso Vale la pena Que nosotros Nos revisemos En esta mañana Y analicemos Nuestra Confianza Nuestra fe Nuestra dependencia Está puesta ¿En quién? ¿En Dios El inmutable? ¿O en algún Ser humano Que cambia? Analice eso Por favor Si nosotros Somos de esa Clase de personas Que fácilmente Nos dejamos Herir Que fácilmente Nos permitimos Amargar Por lo que Dijo O no dijo Por lo que hizo O no hizo Otra persona Un ser querido Un familiar Entonces Vale la pena Que revisemos En quién Estamos confiando Si una mala actitud Si una mala palabra Si un comentario Tiene el poder De conmoverme Terriblemente Y dañarme el día Algo anda mal En cuanto En quién Estoy confiando A quién Le estoy Entregando Mi entera Confianza A Dios O al hombre Hay mucha gente Que se encuentra Supremamente Atada Ligada Yo estoy En estos días Haciéndole un Acompañamiento De padre A hijo A Samuel David Y tuvimos Una salida Y fue Interesante Fue interesante Porque él Me dijo Papi Hablemos De fulano De tal No digo el nombre Porque se está grabando Y le dije Háblame tú Coméntame Qué está pasando Y Empecé a desarrollar Mi faceta de pastor Hacia mi hijo Y fue una experiencia bonita Y empecé a detectar En la medida Que él Hablaba De esa persona Que a estas alturas Esa persona Ya está Teniendo poder Para dominar Sus emociones Y lo está Desequilibrando Lo está Y hubo un momento Donde habló Con rabia Y hasta se le Salieron lágrimas Obviamente Lo primero que hice Con mi hijo Fue Darle a entender Que no ignoraba Sus sentimientos No se los minimicé Le dije Hijo Yo también He pasado Por momentos así Yo también He sentido Esas cosas Contra personas También De hecho A la edad Tuya Y le comenté Mi experiencia Y fue muy bonita La experiencia Porque al final Me dijo Papi Me gustó salir contigo Porque pude Expresarte Mis sentimientos Y me dio Alegría Porque No habíamos Planeado eso Sino que Como que Dios Puso en el corazón Yo le dije A mi esposa Le dije Si quiera Aprovecha esta tarde Que vas a salir A hacer unas compras Sal con Con Hanna Tarde de chicas Y entonces Yo voy a salir Con Samuel Tarde de chicos No estaba planeado Pero Dios Si lo había planeado Y fue de gran bendición Y pude decirle Hijo Mira En casos Como estos Lo más importante Que tienes Que arreciar Frente a esta situación Es orar Que dice La Biblia Con respecto A tus enemigos Papá No me gusta Yo sé lo que dice Pero no me gusta Me dijo así Yo dije Bueno Muchas veces Vamos a tener Que hacer cosas Que no nos gustan Pero que como Dios Dice Y Él es la verdad Pues tenemos Que hacerlas Y después vamos A tener que Grandes beneficios Así que Yo voy a acompañarte A orar En este momento Pero te queda Una tarea Tienes que empezar A orar Por Él Si Y ahora Estamos implementando Listas de cosas Por hacer diariamente Ellos están acostumbrados Orando hacer Listas diariamente De cosas por hacer Y entonces Le incluí Papi Tienes que empezar A incluir Orar Por fulano de tal Y como que No quiero Pero hay que hacerlo Y hay que seguirlo Motivando Estoy diciendo esto Mis hermanos Porque Nos puede estar Pasando lo mismo Y si añoramos Y si deseamos Ver un crecimiento En nuestra vida Con Dios Madurar Desarrollar Más y más Nuestra intimidad Con el Espíritu Santo Pero siempre Nos encontramos Con un obstáculo Nos encontramos Como con Una piedra Que no nos deja avanzar Pues esa piedra Se llama Que estamos Colocando expectativas Es en el hombre Y no en Dios Yo le dije A Samuel Le dije Hijo Tenemos que dejar Que los hombres Sean hombres Que los humanos Sean humanos Pero para que Aprendamos A verlos Como realmente Son ellos Tenemos que aprender Entonces a ver A Dios Como Él es Hay que aprender A conocer más A Dios Entre más Conozcas de Dios Más vas a aprender A conocer al ser humano Y entonces No te vas a complicar Porque la vas a tener Clara El ser humano Te puede fallar En cualquier momento Por más que te ama Por más que dice Que quiere ayudarte Que quiere estar A tu lado Te puede fallar Y entonces No lo vas a colocar En un pedestal Sino que simplemente Va a decir Él es igual que yo Humano Y podemos fallar En cualquier momento Pero Dios Nunca me va A fallar Y entonces Me recuerda Lo que dice Mateo 24 35 El cielo Y la tierra Desaparecerán Pero mis palabras No desaparecerán Jamás ¿A cuánto le da alegría Este versículo? Saber que lo que Dios Ha dicho No desaparecerá Jamás Saber que Dios Nos prometió Que un día Nos vamos a ir A vivir con Él Por la eternidad Y que eso Se va a cumplir Esto debe llenarnos De ánimo De fortaleza Isaías 48 Dice La hierba Se seca Y las flores Se marchitan Pero la palabra De nuestro Dios ¿Qué pasa? Aleluya Esto inunda De fortaleza Y de ánimo Nuestro corazón ¿A cuántos Dios Le ha Le ha dado Promesas? A ver Levanten la mano ¿Cuántos han recibido Promesas del Señor? Quiero decirte De parte de Dios Que Dios Cumple lo que te ha prometido Ahora aquí hemos aprendido Que en toda promesa Hay una premisa Si está bien demorada La promesa Preste la atención A ver La premisa Usted la está cumpliendo La premisa Es nuestra parte La promesa Es la parte de Dios ¿Si? No es que Dios No cumpla Es que Él Está esperando Nuestra obediencia Muchas de las promesas De Dios Se van a manifestar Sobre la base De nuestra obediencia Hasta que No decidamos Obedecer a Dios No se va a manifestar La promesa de Dios Y no es porque Dios no la cumpla Porque Dios es fiel Dios es verdadero Que bueno conocer Que nuestro Dios Es la roca De nuestra salvación Y que nunca cambia Que bueno saber Que Él nos salvó Y nos salvó Con amor eterno Y que ese amor Perdura para siempre Los seres humanos ¿Cómo amamos? A ver ¿Cuál es la base Del amor humano? ¿Cuál es? La condición ¿Nos guste o no nos guste? Condicionamos ¿Si? Condicionamos Yo siempre tengo Un dicho con mis hijos Cuando fallan Y todo Papi me perdona Mami me perdona Hijo siempre Te vamos a perdonar Y un día Janita me salió Con una bien grande Me dijo Papi Y si de pronto El error que cometa Sea bien grande Yo quedé Pues también Te voy a perdonar Hija Y Dios me ayudará Para hacerlo Esa niña abuela Pero son verdades Que nosotros debemos Hermanos Tener Plasmadas En nuestro espíritu Dios Nunca cambia De opinión Él decidió Amarnos Y como decidió Amarnos Nos amará Con amor Eterno Bueno Nos amará No Nos amó Nos amó Con amor Eterno Cuando hablamos De un Dios Que no cambia Hablamos De un Dios Que es fiel Y verdadero Y por tanto Estamos hablando De un Dios Totalmente Confiable Totalmente Confiable Yo te aseguro Que Dios No te va a dejar En vergüenza Si tú confías En Él Dios No te va a dejar En vergüenza Ah que de pronto Las cosas No se den Como tú esperabas Es otra cosa Pero se van a dar Aún mejor De lo que imaginabas Pero de que cumple Cumple Como lo dice Santiago 1 17 Todo lo que es Bueno y perfecto Es un regalo Que desciende A nosotros De parte De Dios Nuestro Padre Quien creó Todas las luces De los cielos Él nunca cambia Ni varía Como una sombra En movimiento Nuestro Dios Es estable Nuestro Dios Es perfecto En lo que hace Aleluya Yo quiero terminar Diciéndote Nuevamente Lo que dije Al comienzo Quiero que repita Conmigo Esta verdad Bien fuerte El Dios Que no cambia Es el Dios Fiel y verdadero Por tanto Es el Dios Totalmente confiable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!